Recuperándose en el hospital de Masaya se encuentra el doctor Nicolás Boniche, quien narra los momentos difíciles que le tocó vivir, cuando sujetos desconocidos a bordo de un carro lo interceptan, deteniéndolo en su marcha, seguido le propinan un disparo en la pierna izquierda y le aceptan un golpe en el ojo derecho. De inmediato los amigos de lo ajeno lo despojan de su motocicleta. Pero se salió y me botó de la moto, entonces por seguir con él me pegó un tiro en la pierna y después me partió para quitarme el celular y la cartera. Mientras otro sujeto agarraba la moto y se la llevaba. Yo como me doy cuenta eran como tres hombres, pueden ser tres o cuatro. Este hecho sucedió cuando el doctor se dirigía rumbo a su casa de habitación que se ubica en la comarca San Francisco del municipio de Nindirí, a bordo de su motocicleta marca Suzuki 200 y quien en días recientes había comprado. Y al entrar allá a tomar el camino de tierra noté que venía un vehículo atrás, pues no me llamó la atención el hecho porque ahí cruzan bastantes vehículos, pero aceleré para no evitar el polvo. Los amigos de lo ajeno en el mes de abril ya van robándose cuatro motocicletas, tres en los barrios del municipio de Masaya y uno en Nindirí, donde utilizan la misma modalidad de operación, donde amedrentan a sus víctimas a golpes y apuntándolos con pistolas y disparan si el propietario de la motocicleta opone resistencia. Esta zona ahí donde yo vivo ha sido sana, pues ha sido confiable el cruzar ahí ese camino. ¿Vos viste más no? No, pero actualmente pues yo me quedé sorprendido y por esa misma confianza yo de ahí paso a todas las horas de la noche, pues de la madrugada. ¿Tenía tiempo a todo ese momento? Nunca esperé que me pasara eso. El médico apenas quedó a menos de 60 metros de llegar a su hogar. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.